Esto va a ser rápido, 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 rápido. Te vamos a gustar, ¿verdad? Que ella quiere que tú cuentes. Cuando se vaya, que ella quiere que tú cuentes. ¿Quieres consejos? Yo te voy a contar. Yo te voy a sacar a él, no te asustes. ¿Yo le puedo meter la mano por aquí o no? ¿Por aquí o en medio? Tú puedes, ella no puede porque ella es muy chiquita, o... Tú puedes poner el tuyo si quieres. ¿Así? O puedes vêrtelo si quieres. ¿Tú crees que nos molesta? ¿Por qué? ¿Quién ya está fiel? ¡Jajajaja! ¡Una, dos, tres! Este va a decir lo que? Que diga 1, este, 3, 2, 1. Y en el 1 me tiras. Mira que diga 3, 2, 1 y que la tire. En el 1. 3, 2, 1. Tranquila mami. Cheja los ojos. Cheja los ojos, cheja los ojos. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. Ábrelo. Mira, mira. Ábrelo. Pero no ve. ¿Viste? Ay, Dios mío. Está bueno, ¿verdad? Sí, pero ¿sabes cuando dio miedo? Ajá. Cuando eso se tiró, yo sentía que me iba a caer por el fuego. Sí, pero no te va a caer. Uy, Dios mío. ¿Viste que está bueno? ¿Ya? Que quiero otra vez. No, 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 no. ¿Está bueno? Ay. No, no está tan buena. ¿Sí? Claro. ¿Quieres más? No. No te asustaste. Sí, no me asusté, pero no quiero más. No. No, porque están acabando. Calo. Ah, todo el pecado. Sorry. Sorry, sorry, sorry. ¿Puedes dar un saludito a tú? No. Callate. Jajaja. 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 No te puedo ver, soy muy pequeña. Jajaja. 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 ¿Puedes dar un salido? Sí. Jajaja. ¿Diste? Jajaja. Un poco. Jajaja. No es para tanto, Jacob. Jajaja. Jajaja. Jajaja.